Los trabajos que comenzarán el próximo martes demandarán aproximadamente 15 días. El ejército aportará las embarcaciones con características especiales para este tipo de tareas, ya que los camalotes deben ser removidos con sumo cuidado para evitar inconvenientes aguas arriba. Tenemos que tener en cuenta que va a pasar debajo del puente colgante, que va a pasar la zona comercial del puerto. Esos temas son de mucha importancia porque tenemos que coordinarlo con prefectura, los días que haya mucho trabajo, mucho movimiento comercial, indudablemente no se trabajará o para el mismo mediodía. Se va a trabajar de lunes a viernes aproximadamente unas 5 horas diarias y los fines de semana los vamos a tomar como descanso para ir monitoreando aguas abajo que no impacte y que no tenga problema en ninguna localidad. Según lo que hemos visto, la idea es comenzar entre el pilote 2 y el pilote 3, así es, pilote 2 y pilote 3, de cualquier manera puede ir variando, porque según los estudios y lo que ellos van viendo es que las corrientes de aguas han cambiado, según el día y el viento también, por lo tanto queremos tener la tranquilidad de acompañamiento de esos pequeños embalsados que nos causen problemas aguas abajo. Se solicita a los navegantes colaboración y evitar el tránsito por el lugar, fundamentalmente por razones de seguridad. Especialistas de la UNL explicaron en qué consistieron los estudios realizados. Otra variable de ajuste es precisamente la característica de la vegetación. Sabemos que hay distintas especies que tienen comportamientos distintos y concretamente el desarrollo en profundidad es distinto. Así como puntualizaba Meli, hay especies que tienen 30 centímetros de colonización desde el pelo de agua hacia abajo y hay otras plantas que ya hace un buen tiempo que están que han logrado desarrollar un colchón, por decirlo de una forma de vegetación, de hasta 3 o 4 metros. Lo que no sabemos a ciencia cierta es cuánto de lo que se ve superficialmente tiene 3 metros y cuánto 30 centímetros. Entonces, en la medida que avance la operatoria de limpieza, habrá días en los que se avance un poco más rápido, porque el desarrollo en profundidad es menor, y habrá otros días en los cuales quizás haya que replanificar, usar otro tipo de herramientas o dedicarle un poco más de tiempo, porque la densidad de la vegetación es mucho más importante y eso amerita acomodarse sobre la marcha. Lo que hicimos fue medir las profundidades de la laguna, realizar los perfiles de medición de la velocidad de la corriente, porque una cuestión importante es que cuando se realizan las intervenciones es seguir la dinámica del embalsado de vegetación, cómo va derivando aguas abajo. Vamos a estar acompañados de este proceso. Lo más importante es que día a día, o sea, el trabajo se va a ir planificando día a día. Recién hicimos una planificación general, pero sepan que municipio, provincia y nación estamos coordinados para ir monitoreando las condiciones hidrológicas, meteorológicas, la laguna, cómo va funcionando hidrodinámicamente, y también la operatoria de puerto, como dijo Roberto, porque hay que asegurar que todo se haga en las condiciones seguras.